Los besos de Amanda La vecina de tercero derecha llamó a la puerta, primero pausadamente, después a intervalos cada vez más cortos. Insistió y volvió a insistir. Amanda no abrió. Entonces apretó el pulgar contra el botón del timbre durante diez interminables segundos. Nada. No hubo respuesta. Regresó a su casa con la inquietud propia de los malos presagios. Después descolgó el teléfono, lo colgó, encendió la tele, volvió al teléfono. La policía llamó a la puerta de Amanda una hora después, atendiendo el aviso de la vecina alertada por la prolongada ausencia de la octogenaria de la tercero izquierda. Un agente grande y rollizo lanzó su cuerpo contra la puerta, que curgió y luego dejó paso. La casa estaba en orden y un olor a flores mustias y tristeza antigua inundaba el pasillo. El silencio era casi absoluto. Tan solo lo rompía la rutina de la aguja de un tocadisco recorriendo una y otra vez la parte ilegible de un vinilo. Penumbra. Amanda dormía con un frasco de cristal entre sus manos, sentada en una mecedora frente a una ventana con vistas a quien sabe dónde. Nunca despertó. El frasco, cuya tapa parecía haber rodado por el suelo, no guardaba contenido alguno. Pasarían dos años hasta que los nuevos inquilinos del piso, obtenido a bajo precio en una subasta del Estado, debido a la ausencia de herederos de la anciana, descubrieran la antigua la cena. En sus estantes, más de una veintena de frascos de cristal idénticos entre sí reposaban, ordenados y etiquetados cuidadosamente con una pulcrísima caligrafía. Hay personas que coleccionan sellos, gatos de porcelana, sueños, búhos de ojos asustados, encendedores. Amanda coleccionaba besos. Los frascos y su contenido quedaron apilados en el olvido de una oficina donde habitan las cosas que nadie reclama. La suerte quiso que un especialista de especialidades inespecíficas reclamara la caja y lo que encerraba en su interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!